¿Shining Armor? ¿Qué hace mi hermano aquí? Como exalumno, la directora Sinch cree que él podría darte una perspectiva única. ¿Perspectiva de qué? De los juegos de la amistad, desde luego. Tú competiste en los juegos, ¿no es verdad? ¿Shining Armor? Así es. ¿Y de casualidad recuerdas quién ganó? La escuela Crystal ganó. Aquí siempre ganamos. Aquí siempre ganamos. ¿Por qué le pidió que me viera? ¿Twilight? Te voy a ser franca. Realmente no importa si la escuela Crystal gana o pierde. Lo importante aquí es que todos esperan que ganemos porque la escuela Crystal tiene una reputación. Así que es esa reputación, mi reputación, la que es responsable de cada cosa que tenemos aquí. De cada cosa que has hecho aquí. Y has hecho bastante, ¿no es así? No lo sé. Supongo. Ay, no seas modesta. Eres la mejor alumna que ha habido en esta escuela. Lo que no puedo entender es por qué mi mejor alumna se rehúsa a competir. ¿En los juegos de la amistad? Mira, Toeli, yo sé que esto no es lo tuyo, pero representar a la escuela es algo muy importante. Y de verdad te necesitan. Parece que la escuela Canterlot está teniendo un pequeño resurgimiento. Su nivel ha subido, sus notas, incluso el atletismo han mejorado. Verás, están desarrollando una especie de reputación. Eso no puede suceder. Directora Sinch, yo no podría participar en esos juegos. Mi labor aquí es muy... Ay, sí. Tu labor. Cadence, tú y Shining Armor podrían traerme hoja de datos del programa de estudio independiente de Everton. Con gusto. Entiendo que hiciste un examen. Verás, una de las ventajas de tener una reputación es que hay cierto nivel de influencia en esas cosas. Así que, déjame ofrecerte un trato. A cambio de contribuir con tu ágil mente en estos juegos, yo usaré mi influencia para garantizar que tu solicitud sea aprobada. Aunque supongo que también podría ser que... La rechazara. ¿Qué es lo que crees que debo hacer? ¿Qué es lo que crees que debo hacer? ¡Basta ya, Spike! De todas formas, iba a ir a la escuela para tratar los juegos de la amistad. La única diferencia ahora es que debo competir. Además, realmente la directora Sinch no me dio otra alternativa. Lo sé, Spike. Tampoco a mí me agrada. Tal vez no podré recolectar ni de cerca los datos que creía. Pero tal vez obtenga algo. Spike, nunca me iría sin ti. Pero recuerda estar callado. Y no sueltes pelo.